La construcción de una planta fotovoltaica en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Montilla está cada vez más cerca. El Ayuntamiento ha abierto el proceso de licitación destinado a la instalación de placas solares junto a estas instalaciones del pago de Tintín. En todo caso, es un proyecto que viene gestionando la empresa Aguas de Montilla desde hace tiempo y está destinado a favorecer el autoconsumo energético de estas instalaciones, reduciendo las emisiones de carbono. Las empresas aspirantes a la construcción de la planta fotovoltaica de Montilla tienen de plazo hasta el próximo miércoles 19 de enero para la presentación de la oferta económica y técnica. Por fin va saliendo a la luz ese trabajo que hemos hecho durante estos dos últimos años y se ha salido allá a licitación estas estaciones fotovoltaicas para el consumo de ledar. Está unida a fondos FEDER para la economía baja en carbono y ello nos permitirá el ahorro de consumo de energía eléctrica, la reducción de emisiones de carbono de la propia planta asociada a ese consumo de energía eléctrica y una serie de mejoras, todas en base a criterios ecológicos. El plan de licitación de la planta fotovoltaica de la estación depuradora parte con un presupuesto base de 150.000 euros y se financiará con fondo europeos FEDER que prioriza planes para la economía baja en carbono. El proyecto en cuestión contempla la instalación de 430 paneles solares sobre este terreno, una superficie situada junto a la estación depuradora de aguas residuales en el pago de Tintín. Una vez adjudicado el proyecto, las empresas tienen un plazo de nueve semanas para acometer estas actuaciones, de modo que la planta podría entrar en funcionamiento durante el segundo semestre de este mismo año. El plazo de presentación de oferta es hasta el día 19, el próximo miércoles, y el precio base de licitación, como bien indica, son 150.000 euros aproximadamente. El periodo de ejecución dado, asignado a las empresas, son nueve semanas. Se les da, dado los problemas que hay actualmente de estocaje, posiblemente tengan un pequeño plazo para acopiar ese material y la previsión es que en el segundo semestre de este año ya tengamos funcionando estas plantas. Gracias a este proyecto, la empresa Aguas de Montilla, que gestiona el servicio de agua, alcantarillado y depuración, reducirá 84 toneladas de CO2 al año, avanzando así en su objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética. La instalación se levantará sobre una superficie de unos 900 metros cuadrados que actualmente están libres en la planta. Se refuerza el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, gracias a un proyecto que se plantea fundamentalmente con criterios económicos y ecológicos. Beneficios serían ambientales. Dado que tenemos esta superficie para poder construir una planta fotovoltaica, pues es de tener en cuenta que con las horas de sol que también tenemos aquí en Andalucía, pues podamos tener este autoconsumo, que en nuestro caso estimamos que pueda ser un 16% del consumo total del que tenemos aquí en la EDAR y sobre todo esa reducción de gases de efecto invernadero que tenemos estimado que son 84 toneladas. El proyecto también contempla el traslado de la energía al edificio de control de la estación depuradora y la instalación de los cuadros necesarios.